Con las manos, con los pies, bajo los rayos del sol y con sus cuerpos expuestos a los ardientes hornos y gases. Es como desde hace un siglo, niños, mujeres, jóvenes y ancianos elaboran ladrillos de manera artesanal. Es una fuente de trabajo para mucha gente. Porque aquí hay la mayoría de gente que no sabe ni escribir ni leer y en otra parte no les dan chamba. Si te das cuenta, si te vas a varios hornos, casi la mayoría de la gente es gente mayor, que ya no entra en una fábrica. Rosalba nació en Chalco. Sus padres trabajaban en las bombas cerca del Estadio Azteca. Cuando llegó a vivir a esta zona, conoció a su esposo y él le enseñó el oficio. Pero es muy pesado el trabajo. Bueno, para nosotros las mujeres es muy pesado. Si para los hombres es pesado, para nosotros más. Aquí nosotros hacemos, depende de lo que podamos hacer nosotros. O sea, según las fuerzas y las ganas que tengamos de hacer tabiques. Si nosotros queremos hacer un millar, lo hacemos. Tenemos que trabajar porque aquí como nos prestan la casa, tenemos que trabajar para que nos sigan prestando la casa. Juan Carlos trabaja en las horneras desde hace 20 años. Su preocupación son las agrupaciones que piden el cierre de las ladrilleras y la edificación de las unidades habitacionales. Que no se contamina con llantas, lo principal, porque de eso nos achacan a todo. Que nosotros somos los que estamos contaminando con pura llanta. Y si se dan cuenta es pura leña de madera. El millar de ladrillos se paga a 320 pesos, pero hay quienes llegan a comprarlo hasta en 350. A pesar de la poca ganancia para quienes trabajan en este oficio, piden que siga su fuente de trabajo. Y luego a veces la gente dice, oye vamos a quitar las horneras, porque mucha gente según día quiere quitar los hornos. Pero no sabiendo que nosotros pues de aquí vivimos, de aquí nos mantenemos más que nada. ¡Gracias!